Programa Mi Colonia Color 2020 Esta mañana se encuentra con nosotros nuestro presidente municipal, el doctor Juan José García López Agradecemos a Rosiva, en esta su colonia de Guarajo, la beneficiaria Rosita Pérez Alvarado También con nosotros, el director de articulación regional de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado El licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores Se encuentra también con nosotros, los regidores, Paula Viriliana Olmedo López Reina Patricia Peña Carnizales Irma Barajas Martínez Director de Desarrollo Social y Humano, Reymundo Medina Flores También con nosotros, el subdirector de Desarrollo Social y Humano, Ingeniero Humberto Pérez Martínez En este momento, cedemos el micrófono para que nos brinde un pequeño informe sobre el programa Mi Colonia Color Programa 2020, al Ingeniero Humberto Pérez Martínez Buenos días a todos y a todas Doctor Juan José García Goyo Maestra Pate Maestra Irma La del comité muy participativa La señora Rosita Nuestro director Ingeniero Mundo Bienvenidos Les voy a dar una pequeña información de este cierre del programa Mi Colonia Color Y los resultados que se han obtenido en este 2020 Este programa, para este ejercicio fiscal Se contrataron o se asignaron un total de 40 mil metros cuadrados de pintura Hubo varias comunidades, varias alternativas que anteriormente no teníamos Entramos al área rural, que fue Corralejo y Hidalgo y Laguna Larga Las colonias que son la colonia San Miguel, la parte más alta de la ciudad, que es la que se observa de todo el entorno La inversión, la inversión total fue de 1.800 mil pesos, mitad del gobierno del estado de Guanajuato a través de la CEDESUR y el resto de recursos municipales Para tener aproximadamente 420 casas Quiero hacer hincapié en lo siguiente Este programa, dentro de los municipios que están a nuestro alrededor Cuero, Cuero Amaro, Manuel Doblado, Abasolo, invirtieron cerca de 400 mil pesos Nosotros invertimos 800 mil pesos Que junto con la inversión del gobierno del estado Se elevó a 1.600.000 Esta inversión solo es más grande en los municipios de Abasolo Perdón, de Irapuaco y León Pero considerando que León es 10 veces más grande que nosotros Por el factor de viviendas contra población Somos de los municipios que invertimos más Más en este programa que aún León y que aún Irapuaco y que aún Celaya Ellos más o menos andan con lo doble de nosotros Pero le repito, son 10 veces más grandes que nosotros Este programa trae un componente un poquito diferente De apoyar a los centros de convivencia social Como son los templos y son otro tipo de espacios O edificios públicos En esta parte también se pintó parte de lo que es el albergue En virtud de que presentaba un deterioro muy muy grande Dentro de sus fachadas y algunos edificios públicos Que también se van a pintar Aquí quiero recalcar lo siguiente La participación entusiasta del comité Que encabeza Rosita Es uno de los comités más participativos Que cuando recibimos la instrucción del alcalde De que se iba a pintar de inmediato Se organizara de inmediato Nos ayudaron y apoyaron A tener los expedientes de una manera más grave Y a convencer a aquellas personas Que estaban a lo mejor no bien informadas O no tenían los conocimientos precisos de que era el programa Aún hace unos minutos se acercaron dos o tres personas Que no habían accedido al programa O que las visitamos varias veces Y que no habían accedido O sea aquí es un programa repito De mucho componente social Y de mucho participación de los comités En mejorar la imagen y mejorar su fachada No me queda más No me queda más de que agradecerle A todos los presentes Para que este programa Se logre Para que este programa Sea muy emotivo Nosotros le llamamos así Y de una participación social muy amplia No me queda más de que agradecer su presencia Y a los beneficiarios Que cuiden su fachada Que la limpien Y que evitemos en lo posible Que sea contaminada por otro tipo de De ya sea grafitis O alguna otra propaganda Gracias y que tengan buen día Gracias al ingeniero Humberto Pérez Director de Desarrollo Social Cedemos el micrófono Para que nos brinden las palabras A la beneficiaria Rosita Pérez Alvarado Pues buenos días Muy agradecidas Aquí en nombre de toda la comunidad Del Guaraco Estamos muy agradecidas Muy contentas por el apoyo Porque la verdad Cambió nuestra colonia Se le da una vida Pues ahora sí dio vida Dio esa vista de una colonia con alegría Entonces en nombre de todas mis compañeras Que fueron muy participantes Todas como aquí lo comentó Es decir, así fue Todas nos movimos Andamos con las personas Y fue algo muy bonito Que disfrutamos todas En la serie Siempre Es para bien de nuestra colonia Entonces Pues muy agradecida Doctora A todos ustedes Por darnos este regalo Y pues agradeciendo de antemano Todo Porque ustedes Nunca nos han dejado de apoyar Siempre recibimos el apoyo Entonces pues Continuamos Ya sabe que el pedir Siempre está Y el regresa Pues siempre se recibe Entonces En nombre de todas Y de cada una De estas personas De esta colonia Pues les agradecemos De todo corazón Y pues Sigamos adelante Que esto es Solo el comienzo Gracias Es turno de hacer uso Pues antes que nada Quiero felicitarlos Por esa participación La verdad Este Por ahí No teníamos duda Que se iba a participar En la colonia Eso nos quedaba muy claro Gracias a las personas Del comité Las personas que han estado Participando Porque gracias a ustedes Los proyectos de gobierno Se hacen realidad Primero Tenemos que identificar Esas necesidades Y después Necesitamos de la participación De la sociedad Necesitamos de la participación De ustedes Para que eso se haga realidad Siempre lo hemos dicho Y lo digo En representación Del gobierno Del estado Y de nuestro gobernador De Diego Simón Rodríguez Vallejo Que sin ustedes No podemos hacer nada Por lo tanto Lo más importante Para todos nosotros Siempre son Y serán Ustedes Agradecer al municipio Porque como lo comentaba El ingeniero Humberto Existió la disposición Primero De participar en el programa ¿Por qué? Porque el programa Es un programa Del gobierno Del estado de Guanajuato Que es de concurrencia Con los municipios Pero se tiene que firmar Un convenio O un compromiso Para poder participar No todos los municipios Participan Y lo tengo que decir Pero en el caso De Pénsamo Como bien lo decía El ingeniero Humberto No nada más Participaron Sino que se excedieron En la participación Y la verdad Si les quiero decir eso Que quede muy claro Agradecerle aquí al doctor Agradecerle a la administración Y les pido un fuerte aplauso Para todos ellos Porque realmente Hicieron las cosas Que fueran posibles Pero más que posibles Yo les digo Nos excedimos Y lo que comentaba El ingeniero Es muy cierto Por primera vez Entra a comunidades Y se entró A estación Corralejo Y mejor En Indeco Y Laguna Larga Entonces Realmente este programa ¿Cuál es la finalidad? Lo que comentaban ustedes Eso que les genera Eso que se expresó ahorita Esa es la finalidad Que se tiene ¿Cuál es? El rescatar Esos espacios públicos Las calles Que se vean bonitas Que haya participación Que se sientan a gusto Que le cambie la imagen Y que sobre todo Los invite a cuidar Su colonia Los invite a cuidar El espacio que es suyo Nosotros siempre les decimos El dinero es público El dinero es de ustedes Nosotros somos únicamente Administradores Que lo ponemos En ciertos programas Pero a ustedes Les toca cuidar El beneficio Lo comentaba El ingeniero Humberto Les toca cuidar El beneficio ¿Cuál es ese beneficio? El que sus calles Sus fachadas Se sigan viendo bonitas Obviamente Va a haber un deterioro ¿No? Por el tiempo Pero mientras ustedes Los cuiden Las limpien Y estén al pendiente Su colonia Se va a ver muy bonita Como ahorita la tienen Y al final de cuentas Les va a generar Un sentido de pertenencia De cuidarlas De decir Aquí somos del Guarapu ¿No? Y la colonia Miren Decía ahorita Ros Hasta parece que estamos En otro lugar ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que Lo que irradia Entonces Pues nada Le queda que agradecerles Decirles que En el gobierno En el estado de Guanajuato En la Secretaría De Desarrollo Social Y Humano La cual ahorita Me toca la representación Estamos para servirles Para seguir trabajando Y en su caso También seguir trabajando Con el municipio Y con todos ustedes Muchas gracias Cuídense mucho Y que los bendiga Agradecemos las palabras El licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores Dispongamos A escuchar El mensaje Que trae para todos nosotros Nuestro presidente Municipal El doctor Juan José García López Buenos días A todas Me ha muchísimo gusto Hoy nuevamente Estar con ustedes Aquí en el Guarapo Señora Gracias Buenas Gracias Que nos recibe Y como siempre Ustedes siempre Nos han apoyado Muchísimo Pues darles hoy Ese agradecimiento También del apoyo Que ustedes nos dan Y bueno Pues también Las regidoras Que nos acompañan El día de hoy Como siempre Son las Que siempre nos acompañan Las regidoras Los directores Humberto Que nos acompañan Este programa Pues ya lo decían Tiene esa finalidad Y hay estudios Que demuestran Que cuando Aquella casa Está deteriorada Y los vidrios Rotos Y aquello Bueno pues Como que también Afecta A la familia Aquella Cuando vive ahí Y también se ve Ese deterioro Y ese abandono En que va cayendo Aquella familia Por eso es que Este tipo De programas Nos Incluso hasta La autoestima Mejora Y se va Mejorando Aquella parte Emocional De las familias Por eso sí Es muy importante Este programa Mi Colonia A color Un programa Que lo hacemos Con el gobierno Del estado Para que le lleves El saludo Agradecimiento Voy yo a Pues a nuestro gobernador Al licenciado Diego Sinuel Rodríguez Decirle que gracias A nombre de todos Los beneficiarios Aquí del municipio Y bueno Pues el compromiso Es que tenemos Que seguir Trabajando Ya estamos Planeando Con Humberto Cómo vamos a continuar Porque traemos También ahí en Santana ¿Verdad? Este Margen del Río Traemos otras Colonias Y continuar Pero la finalidad Es esa Que sea otro El sentimiento El estado de ánimo La emoción Pues de los ciudadanos ¿No? Al llegar Y entrar a una colonia Y vemos colorida Limpia Bonita Pues tanto el que llega El visitante Como las personas Que viven ahí En la colonia Pues es otro El estado de ánimo Y esto es algo Que sí funciona Da resultado Y hemos visto Cómo va cambiando El municipio Y bueno Pues ahí Continuamos con el programa Y por otra parte Hoy que tengo la oportunidad De estar con ustedes Primero pues Recordarles que la pandemia Continúa Estamos en una ola Muy elevada Yo todos los días Me entero Y me sorprendo Cuando me dicen Fíjate que falleció Tal persona O tal persona Murió Y se sorprende Uno de tantas personas Que han muerto Desafortunadamente Nos hemos Como acostumbrado Y bueno Pues ya Se murieron Nos vamos acostumbrando Que se está Falleciendo Muchísima gente Bueno pues decirles Que no hay otra medida Más que El quédate en casa Si no tenemos A qué salir No hay que salir Vamos a quedarnos En casa lo más posible Usar el cubrebocas La sana distancia Y sobre todo Pues evitar las fiestas Historias de estas Tenemos Al principio Era una Que por ahí Platicaba uno Hoy tenemos Cientos de historias Donde Vienen los hijos Hacerle la fiesta A los papás Y al final Termina Perdiendo la vida El papá Que festejaron O hasta algún Otro hermano más Y en eso Terminó aquella fiesta Bueno pues es que En las actividades Recreativas Es donde más Nos contagiamos Pero tenemos Que evitar Todo ese tipo De actividades Recreativas Bueno pues es la recomendación Tenemos que cuidarnos Mucho Porque Lo más alto De la cadena de contagio Pues está por llegar En estas dos Tres semanas Entonces pues vamos A cuidarnos todos Para podernos Saludar el próximo año Y primeramente Dios convida Y también Bueno pues ya miren Estamos A unos días Les digo que En época de navidad Es una época Pues como de Reflexionar Hacer un alto Que hicimos En la vida Yo hoy Tengo una experiencia Un poquito desagradable Como que también Me da la oportunidad De pensar Un poquito más Este Reflexionar En esta parte De la vida Que hemos ido haciendo Pero también Hay que tener el futuro Y también hay que saber Que la pandemia Se va a acabar un día Y vamos a continuar Hoy Que tengo la oportunidad De estar con ustedes Pues desearles Que este Que esta navidad Se la pasen muy bien En compañía De toda Su familia Que la festejen Solo con la familia No que nos juntemos Cuatro o cinco familias Festejarla solo De la familia Esta navidad Para no tener Este ningún Contratiempo Posterior de la navidad ¿Verdad? No tener ningún Contratiempo Y pues que Dios Los colme De bendiciones Y les ayude A cumplir Todos sus anhelos Que pasen Una feliz navidad Que tengan un buen día Y que Dios les bendiga a todos